La idea es tejer una red, una alianza entre los diferentes municipios que tenemos los conjuntos históricos artísticos y entre todos conseguir más promoción, más recursos, más financiación, más visibilidad para poner en valor nuestro rico patrimonio cultural. Nosotros ya lo estamos haciendo, de hecho le comentábamos la vicealcaldesa y yo al alcalde de Mula que en esta Feria Internacional de Turismo precisamente hemos apostado por tejer redes y por diseñar experiencias con otras ciudades españolas que tienen un rico patrimonio romano. Nosotros estamos colaborando en esa red de Hispania Nostra y próximamente también en otra red de sistemas defensivos con otros municipios, otras ciudades como por ejemplo Cerrol y San Fernando, que queremos dar un paso más. Todo lo que sea, poner en valor nuestro patrimonio, consolidar lo que ya tenemos y seguir creciendo siempre nos tendrán a su lado y intentaremos que nuestro turismo se siga consolidando sobre todo con nuestro rico patrimonio cultural. Los nueve municipios que formamos o que tenemos la suerte de ser conjunto histórico artístico poder ligar una red de cohesión para poder darle a la comunidad autónoma de la región de Murcia esa oportunidad también de poder abanderar, lo primero, esta red de municipios de conjunto histórico artístico pero a la misma vez también para cohesionar esa parte de los municipios y poder estar pendientes a todo tipo de ayudas que ahora a través de los Next Generation podemos estar pendientes todos los ayuntamientos. Estamos interesados en coger lo mejor de Cartagena, venir a poder visitar con los socios del proyecto, del proyecto Urba, poder visitar la ciudad de Cartagena para poder ver esa recuperación del patrimonio y copiar de esta trimilenaria lo mejor que se está haciendo por esa recuperación y que se ha hecho por esa recuperación del patrimonio.